¡Muy buenas! Comunidad de YouTube, aquí Dark Cross al Micrófono Un nuevo Deck Profile, hoy les traigo el Deck Profile Del mazo que estoy usando en la Vía Real Es un mazo Heraldic Beast Hands Estamos con el mazo igualito al que estoy usando En la Vía Real, la única carta que no tengo Es esta, Daigusto Emerald La obviamente voy a conseguir, tengo todas las demás Que están viendo aquí en el mazo, pero bueno Voy a empezar con el mazo, la primera carta que usamos Es a 3, Heraldic Beast Leo Esta carta es el buscador del mazo, esta carta Cuando cae al cementerio, puedes agregar cualquier Monstruo Heraldico De tu mazo A tu mano, además al final del turno Si esta carta fue invocada de forma normal Se tiene que autodestruir, así automáticamente también Buscamos, este monstruo es el que normalmente usamos Para hacer exit, activar el efecto del exit Mandar al cementerio y buscar Así que de cualquier forma que caiga nos va a ayudar Por eso también jugamos matemático Ahora, el otro monstruo bestialista que jugamos Es Abercrombie, lo jugamos a 3 porque Es el segundo monstruo que más ataca El mazo, y cuando está en el cementerio Con otro Abercrombie, remueves el primero Y recuperas uno, así que si tienes un Kage Tokage pegado en mano y tienes dos de estos Puedes al tiro despegarte Ese Kage Tokage y hacer un exit El otro monstruo es el que jugamos es Basilisco Este cualquier, después del cálculo de daño Cuando un monstruo batalla con él El monstruo tiene que ser destruido Basilisco es el cebo para cualquier monstruo fuerte Que quieras destruir Y también jugamos un águila de dos cabezas Porque su efecto es que seleccionas un exit Que no tenga materiales Y dos bestialistas en el cementerio Removiendo este del juego Hace que esos dos en el cementerio Se vuelvan materiales del exit seleccionados ¿Por qué jugamos una? Porque el enfoque de este mazo no es Ir cargando los exit todo el tiempo Sino que es hacer control de juego Este monstruo es a uno Porque el hecho de que Su efecto no tenga mucha utilidad Con la sinergia del mazo Que estoy jugando yo Me deja jugarlo a uno Si fuera un mazo full exit Full exit engine Creo que jugaría a dos Pero más a tres No, ni cagando Ahora vamos con el otro monstruo Jugamos dos manos de fuego Dos manos de hielo Porque este es un mazo control Así que necesito jugar estas dos cartas Para tener un poco de style de juego Y así tener un poco de control Del campo de enemigo También jugamos tres kagetokage Esto nos permite hacer exit automáticamente Normalmente lo que hacemos es Leo, kagetokage, kinfralimus Nos acoplamos Leo Buscamos otro kagetokage Y con Leo Buscamos un air chrome Así con esto tenemos un siguiente exit Partir primero con estas dos cartas en mano Es beneficioso El tiro te deshace de dos cartas del mazo Y al siguiente tú no tienes un exit Si el oponente te llena el campo Y ya tú tienes typhoni Digo typhoni y huerta boca abajo Va a caer un exit Y reventarás el campo completo El relo monte con joma tres Es matematician Porque este monstruo Manda automáticamente un monte Ni el cuatro Ni el cuatro o menor Desde tu mazo al cementerio ¿Qué hace? Mandamos Leo Buscamos Y si este monte lo destruyó Sacamos una Por batalla Sacamos una carta Así que es un monstruo muy bueno Lo jugamos a tres Aunque puedes jugarla a dos Y el mazo correrá de la misma forma Muy bien Vamos con los hechizos Jugamos un Mind Control Y un Book of Moon Las cartas Staple Mind Control Porque este mazo Es un genérico de rango cuatro Y con Mind Control Puedes hacer Básicamente Robarte cualquier monstruo enemigo Y hacerlo exit Jugamos el Book of Moon Porque es la trampa Hechizo Una hace una trampa O el techizo La cual nos sirve demasiado Jugamos una Soul Charge No jugamos tres No jugamos dos Porque Soul Charge Tiene mucho coste De juego Aunque si es una carta Especialmente buena Pero tenemos nuestras Puebas Soul Charge Que son Arteráldico avanzado Arteráldico avanzado Lo que hace es que Targeteando dos bestias De ser Arteráldico Desde nuestro cementerio Puedes invocar las Especial Desde el cementerio Al campo Después Inmediatamente Después de la resolución De este efecto Haces Exit Con esos dos monstruos No tienes opción De atacar No tienes opción De nada más Tienes que ser Exit Automáticamente Por eso yo juego Dos de estas Y una Soul Charge Porque Soul Charge Me deja seleccionar Cualquier monstruo En mi cementerio Así que puedo seleccionar Incluso los que hay Toca y las manos De fuego y hielo Pero esta Me hace seleccionar Solo Arteráldico Y como juego Un total de nueve Esta carta Para jugarlo Con mayor libertad Y también jugamos Dos Heraldic Reborn Que son el renacer Monstruo de este mazo Que es lo que hace Renacer un monstruo Heraldic Básicamente es eso También jugamos dos Porque no quiero Que se me traen en manos Partir en el duelo Con dos de estas en manos O esta y una Heraldic avanzada Y no tener ninguna Vesta Heraldica Es como el Reverendo Ano ¿Ya? Jugamos también Tres tifones Porque lo que queremos Es jugar tranquilo Nuestras criaturas Queremos jugar Leo Con Kato Kade Tranquilo Lo Exit también Así que jugamos Tres tifones A la vez que también jugamos Dos Wartabs Para tener mayor control De las cartas de atrás De nuestro enemigo En las cartas de trampa Jugamos las típicas Steepers Bottomless Solem Warning Compulsory Y Torrencial Jugamos dos Wartabs Como ya dije antes Jugamos dos Dimensional Prision ¿Por qué no jugamos Mirror Force? Porque Mirror Force destruye Dimensional te remueve Y en este formato Destruir es lo peor Incluso Las manos de fuego y hielo Las hay de Kio Cuando no me están sirviendo Y jugamos tres Fiend y Chain Porque necesitamos parar Ataques Y a la vez efectos Y además como no Muchos más Están jugando Los Tifones de Main O juegan muy pocos tifones Jugamos la Fiend y Libremente Ese sería el Mind Deck Cualquier cosa que le cambiaría Serían las manos de fuego Un Mate de Magician Y alguna carta de trampa En el caso del Extra Deck El Extra Deck es muy variable El Extra Deck cambia como tú quieras Depende del consumidor Yo como digo Como ya aprendí una frase A gusto el consumidor El Extra Deck para cada uno Así que vamos a empezar Primero empezamos con un número 8 Es el Exit de los Bestia Herálticas Se hace con dos Bestia Herálticos Y lo que hace es que Tarjeteas un Exit De los oponentes Esta carta tiene el nombre El ataque original Y los efectos Del monstruo seleccionado Además el monstruo seleccionado Vuelve su ataque 0 ¿Qué hace? Esto es un Mata Exit Puede seleccionar cualquier Exit En juego Copiar su habilidad Y hacerlo inútil Durante este turno Básicamente lo que podemos hacer es esto En el mejor de los casos Si el oponente tiene un 101 Y tú bajas este monstruo Copias el 101 El oponente tiene un 101 de ataque 0 Tú tienes el mismo efecto Robas su 101 Este vuelve a la normalidad Con 2004 de ataque Al fin del turno Y Lo que pasa es que va a tener Un material para poder volver a copiar Y usar su efecto Así que este monstruo tiene mucha utilidad Contra mazos full Exit Podemos Ragnacero obviamente Por mazos como Ado Echibuyin Podemos Kinfralim Porque este es el monstruo que normalmente Iniciamos combo Es Leo, Kaitokage, Kinfralim Buscamos Sins de Exit Siguiente turno Castle es uno de los monstruos fuertes Exit de este formato Black Sheep of Corn Para matar 101 Para no matar un 101 con otro 101 Un 101 Otro monstruo OP del formato Hadlan Drago Para atacar directo Este monstruo es un Finisher Al igual que Kaitokage Digo Gagaga Cowboy Perdóneme Lighting Chidori Es un monstruo que vamos a hacer clase Que jugamos 4 monstruos win Jugamos esta Jugamos esta Carta Así que hacer Lighting Chidori Es muy fácil Pero esta carta También es sacable Para jugar de un monstruo Y no dejaré jugarla Aunque Lighting Chidori Es un monstruo demasiado bueno Maestro Que para reemplazar el segundo 101 Como dije Este es el mazo Que está en mi casa En mi cajita de mazo Y maestro Que reemplazaría el segundo 101 Jugamos Exit of Night Y tú le dicen ¿Cómo puedo hacerlo Si soy un pobre mierda? Me salió en una megatina hace poco Así que por eso lo incluí SteelSpran Rush Es una carta Además de que es una carta nueva SteelSpran Rush Es contra Judgment Dragon Más que nada O contra Synchro Fuertes De gusto de Emerald Es el que me tengo a conseguir Este mazo se gasta El recurso básicamente muy rápido Y todos saben que Como es un mazo Exit Si se le acaba el Xtrek Este mazo muere Esta es la funcionalidad de Emerald Abuse de Willer Contra mazo del Cementerio Kakagakobo es un Finishing Y Rapsu y Contra mazo Que dependen de efectos del Cementerio Este lo remue Bulli, Lifesword Ustedes están fichados con este monstruo Ahora El Zaydex no tiene nada El Zaydex Es a gusto el consumidor Todos tienen su estilo Zaydex El Zaydex cambia vendiendo el torneo Donde vayas Así que Esto es la lección suya Y además también el formato Bueno hasta aquí llega el video Recuerden comentar y suscribir Dele like al video Aquí Darko se despide En este nuevo Disco File Adiós Adiós